Los trabajadores de prensa defendemos el derecho a protestar y a informar. Diversas organizaciones sindicales y asociaciones que nuclean a los trabajadores de prensa en el país hemos coincidido en expresar una gran preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de activar un protocolo de seguridad para regular las manifestaciones públicas y también la tarea periodística de cobertura informativa de tales hechos. Las acciones descriptas en dicho documento a desarrollar por parte de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones y respecto de la tarea periodística permiten señalar que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de informar adecuadamente a la sociedad. ¿Responsable de este operativo? Señor, ¿quiere ser responsable? Quiero saber quién es el responsable. Necesito que me diga... No, hace dos horas que me tiene con esto. ¿Quiere ser responsable? ¿Quiere ser responsable? Señor, ¿quiere ser responsable? No me toques así, ¿eh? No me toques así, ¿eh? Alíjate. Según la nueva disposición, para los medios de comunicación se establecerá una zona determinada donde se garantice la protección de su integridad física y que no interfieran con el procedimiento. Como trabajadoras y trabajadores de prensa no aceptamos limitar nuestros movimientos a una zona determinada. Reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas rompiendo en muchos casos con la línea editorial de las empresas donde trabajan aportaron con su registro de los hechos a que no queden impulsos, por caso, los asesinatos de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y Mariano Ferreira. No sirve a los periodistas ni a la sociedad que sean las mismas fuerzas de seguridad las que únicamente filmen o graben los operativos. Cuando ese material sea entregado a los medios de comunicación se transformará en una pretensión de ocupar el lugar que corresponde a los trabajadores de prensa para dar cuenta de la información y en un ámbito tan particular como lo es el de la protesta social. Las y los periodistas no tienen mayores derechos que otros ciudadanos, pero debe garantizarse su libre circulación en la vía pública durante las manifestaciones para realizar coberturas de los hechos en forma plural y completa. Firman este documento el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, CIPREVA, Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, ARGRA, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FAPREM, Sindicato de Prensa de Rosario, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba y Asociación de Prensa de Santa Fe. No, pero yo estoy preguntando. No, usted no está pidiendo bien. Me tiraron gas lacrimógeno, eso no es pedir bien. ¿A dónde, licenciado? Allá adelante. Bueno, vaya el reclamamiento, acá no les tiro nada. ¿A qué te reías, cobarde? ¿Qué sos? ¿Para qué laburás? ¿Para qué laburás? Boludo, me tiró, por la coche de tu madre. Dame, me tiró, por la coche de tu madre. Buenas tardes, gracias por la invitación. La Red Nacional de Medios Alternativos, ante este protocolo, también sacó un comunicado, lo hizo público, porque entendemos que es una clara medida antidemocrática, que va contra derechos constitucionales. No solo el derecho a la protesta social, sino el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la comunicación y a la expresión. No lo voy a leer, pero sí quiero hacer mención a dos o tres conceptos para los medios nuestros, que es que los medios alternativos, comunitarios y populares cubrimos todas las protestas sociales, políticas y sindicales, porque además somos parte de ellas, estamos allí. Y muchos de ellos, y de estos medios comunitarios, surgieron al calor de luchas sociales, y luchas barriales, y luchas por la mega minería, contra los agros tóxicos y demás. Claro que los medios comunitarios no somos considerados, en muchos casos, ni como periodistas ni como comunicadores. Pero cada lucha que hay, cuando los grandes medios no lo informan porque no les conviene a sus intereses económicos y políticos, los medios alternativos son los que estamos presentes, llamamos y le damos la cobertura que se necesita. Desde lo sindical, hasta lo político, hasta los piquetes de los que reclaman por un plan social, como en el caso de los compañeros de prensa que hoy están en lucha en tantos grandes medios de comunicación. Y quiero decir esto porque no hablamos por lo que pueda pasar. A nosotros nos pasó, el 12 de marzo, se cumplieron tres años de el desalojo por la Metropolitana en la Sala Alberdi, no sé si recuerdan ese hecho. Nosotros tenemos dos compañeros, Germán de los Santos y Esteban Rufa, que fueron agredidos con balas de plomo por la Metropolitana. Pero esos compañeros fueron heridos por balas de plomo porque estaban del lado de los manifestantes y de los que luchaban, no estaban atrás en ningún corralito o cubriéndose con la policía. Estaban enfrentando a la policía y enfrentando a la represión y demostrando también cómo fue, y se mencionó acá, con lo de Darío Satillán y Costecchi, cómo fue lo del Indoamericano, cómo fue lo del Hospital Borda también, donde hubo represión y donde se pudo demostrar quiénes fueron. Nosotros, lamentablemente, no tenemos esa cobertura. Germán de los Santos y Esteban Rufa son conocidos solamente en un círculo muy chico de los medios comunitarios y alternativos populares porque los grandes medios no le dan difusión. Pero son dos periodistas, son dos reporteros gráficos que fueron baleados y podían haber sido muertos como en tantos otros hechos. Entonces, para cerrar, nosotros el comunicado lo terminamos con una consigna que dice si el pueblo está en la calle, exigimos poder demostrarlo. Gracias. 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 Gracias.